Estados Unidos insiste en la necesidad urgente de que cesen los ataques a ambos lados de la frontera entre Israel y la Franja de Gaza como única manera de que entre la ayuda humanitaria y de que salgan extranjeros atrapados en el conflicto. Solange y Sosa nos cuentan los últimos movimientos. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken llegó esta mañana a Israel donde se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu en un momento en que la guerra con Hamas alcanza un punto trascendental. Blinken tiene una agenda repleta ya que luego viajará a Jordania para reunirse con el rey Abdalá para hablar sobre la crisis humanitaria en Gaza. A su llegada dijo que uno de los propósitos de su visita es instar a líderes de Israel a minimizar el número de víctimas en medio del fuego cruzado y que se realicen pausas en los combates para que entre la ayuda humanitaria a Gaza, saquen extranjeros y continúen las conversaciones para liberar a los rehenes. El presidente Biden ya había anunciado que 74 estadounidenses con doble nacionalidad cruzaron a Egipto. Pero a pesar del llamado a una pausa humanitaria, anoche el cielo se iluminó por los misiles que siguen cayendo sobre Gaza. Y el ejército israelí continúa en marcha. Tel Aviv dice que ya tiene acorralada la ciudad de Gaza. Seguimos expandiendo la operación terrestre, llegando frente a frente, llegando combate hombre a hombre contra los terroristas del Hamas. Hamas respondió con este video en el que muestra cómo atacan un tanque de guerra de las fuerzas israelíes. Y aunque el combate continúa intensificándose, un alto líder de Hamas aseguró a NBC que están dispuestos a un alto al fuego, pero que a la vez están en su derecho de atacar a Israel. Sin embargo, Israel no se doblega. Y sus dirigentes dicen que un alto al fuego no está sobre la mesa. Y esta es la tercera visita del secretario de Estado desde el atentado terrorista de Hamas, que mató a centenares de personas y tomó a más de 240 rehenes. Blinken partirá hoy hacia Amán, Jordania, donde resaltará el compromiso de Estados Unidos de proteger las vidas de los civiles. Luego se dirigirá hacia Asia. Mientras tanto, aquí en casa, la Casa Blanca aprobó un paquete de ayuda para Israel, aunque no por el momento para Ucrania. Martín. Muchísimas gracias, Solange y Sosa, por el reporte. Precisamente en la Cámara de Representantes, los republicanos aprobaron este paquete de ayuda solo para Israel. Y si bien es la primera prueba al nuevo liderazgo de Michael Johnson, los demócratas advirtieron que esos 14 mil millones de dólares no serán aprobados en el Senado. La Casa Blanca pide un monto mucho mayor y ayuda también para Ucrania. Y seguimos aquí en Estados Unidos. Se elevan las voces para que cese el conflicto en Medio Oriente. Manifestantes salieron a las calles de diferentes ciudades para pedir un alto al fuego en la guerra entre Israel y Hamas. En Filadelfia, los miembros de un grupo pro-palestino se reunieron a las afueras de una estación de autobuses. La policía cordonó el lugar y sacó a varios de los manifestantes que fueron subidos a autobuses. A su vez, en Durham, Carolina del Norte, los manifestantes bloquearon el tráfico en una carretera durante la hora de mayor congestionamiento. El fundador de la plataforma de criptomonedas FTX fue encontrado culpable de los siete cargos de fraude y conspiración que pesan sobre él y que incluyen el robo de 10 mil millones de dólares de sus inversionistas para hacer contribuciones políticas. La sentencia de Sam Backman-Fried se conocerá en marzo y podría ser de hasta 110 años en prisión. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, habló sobre la redada que el FBI hizo en la casa de la principal recaudadora de fondos de su campaña, Brenna Sucks. Formaba parte de una investigación sobre el presunto ingreso de dinero procedente de Turquía para su campaña a la alcaldía de la Gran Manzana. Adams recalcó que siempre se examina de manera estricta las donaciones que reciben y también las que se hacen del dinero que entra para verificar su procedencia y que venga de una fuente apropiada. El Departamento de Policía de Los Ángeles investiga la presunta violación de un estudiante, precisamente esto, a manos de un supuesto conductor del Lyft y las autoridades están tratando de determinar qué es lo que ha sucedido en ese caso. Pero precisamente vamos a ver cuál es el reporte. La Isa, como muchas estudiantes, dicen sentirse ya inseguras a la hora de solicitar un servicio de viajes compartidos tras enterarse que una alumna de la Universidad del Sur de California, donde estudian, fue aparentemente abusada sexualmente por un conductor. Muchísimo miedo porque le puede pasar a cualquiera y nunca sabes lo que te va a pasar. El Departamento de Seguridad Pública de la Universidad envió un aviso electrónico a la comunidad estudiantil sobre un asalto sexual ocurrido a un estudiante el primero de noviembre a eso de las 3 de la mañana por un conductor de la empresa Lyft que manejaba un auto color negro. Yo vi la notificación cuando estuve con mis roommates, pero en ese momento no me sentía como tan bien. De acuerdo con el aviso de la universidad, la estudiante había solicitado el servicio de viaje compartido tras salir de un club en el área de West Hollywood para dirigirse a su apartamento en Los Ángeles. También indica que al llegar a la dirección sobre esta cuadra el conductor abusó sexualmente de ella dentro del vehículo. La compañía Lyft señaló que no han identificado ningún informe o viaje que coincida con la descripción y no pueden confirmar que su plataforma está involucrada y agregó en un comunicado que se han contactado con las autoridades y están listos para asistirlos con su investigación. Este es un caso más que se suma a la lista de reportes de este tipo contra Lyft. En octubre de 2021, la empresa presentó su primer informe de seguridad en el que reveló que recibió más de 4 mil reportes de agresiones sexuales en su plataforma entre 2017 y 2019. Y mientras la policía Angelina averigua el más reciente incidente, estudiantes aseguran que serán más precavidas y optarán por la opción que ofrece la plataforma de solicitar una conductora. Nunca, nunca voy a estar sola. Siempre estoy compartiendo mi localización con alguien más, aunque sean mis padres, mi hermana, mis amigos. Erika Flores, Noticias Telemundo. Seguimos en Los Ángeles, donde su distrito escolar unificado pagará casi 20 millones de dólares a 14 familias, la mayoría latinas, para resolver varias demandas civiles por negligencia, tras demostrarse que un asistente de maestro abusó sexualmente de varias estudiantes de una escuela primaria. Esto en 2019. Lindo Cabrera fue detenido tras ser acusado de actos lascivos contra menores de 14 años y de abuso sexual continuo. Cabrera evitó ir a juicio tras declararse culpable por cargos de abuso sexual. Quinto día de la marcha de la caravana migrante que avanza en México rumbo a los Estados Unidos. Algunos de sus integrantes se cosieron la boca y se encadenaron para reclamar más apoyo del gobierno mexicano. Agustín Nolaez recogió los testimonios de algunos integrantes de esta, la mayor caravana migrante de este año. Les cosieron los labios para gritar en silencio, cansados de exigir visas humanitarias. Pero la verdad es que lo hacemos por una forma que tal vez nos ponen un poquito más de atención. Migrantes que, como Diana, solo quieren llegar a la frontera con Estados Unidos. Que nos escuchen. He andado metiendo papeles en México y no me responden nada. ¡Libertad! ¡Libertad! Antes, marcharon encadenados porque dicen que así se sienten, presos en un país donde aseguran que el gobierno no los atiende ni los escucha. Estamos exigiendo el permiso porque en nuestro país ya no podemos vivir. Nos hacen muchas amenazas. La economía está muy difícil. No hay trabajo. No avanzaremos. Nos quedamos aquí. Ellos llegaron a Huixla, Chiapas. Irineo Mújica, organizador de la caravana, asegura que están cansados, hambrientos y muchos de ellos enfermos. Lastimados porque no comen, porque viven en las calles, porque los niños ya estaban enfermos. Según la Organización Internacional para las Migraciones, el porcentaje de migrantes que de enero a agosto cruzó el país aumentó 62%, es decir, más de 400 mil migrantes, casi el doble en comparación al mismo periodo del año pasado. ¡Libertad! Migrantes que también encendieron veladoras para recordar a los suyos. ¡Nuestra sangre! Los que han muerto tratando de conquistar el sueño americano.